Ja, 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 andese al tanto de lo que hacemos si me lo encuentro Tenga cuidado que no es invento, saben con quien se metió a la boca de gobo con los derrumentos Cuando mi amor cayó, no hicieron nada más pa' ir Yo no sé si sus palabras me respaldan Andan alerta lo que hago, y ya no se me hace raro Se prendieron los ardidos y con esto los apago Sin embargo, sigo y me mantengo al día Y si nos miras por tu casa, llámale a la policía Que si la agres la pagas, eso te lo viene claro Que la calle es la calle, aquí no te salvaré el varo Matas y entierras, carajo no exageres Y lo más malo que has hecho es el maltrato a las mujeres Pobos huevos, todos te ubican por cobarde Y a costillas de otra gente conseguiste levantarte Y si, si puedo, pero pa' que tirarte Si tú sabes que es pa' ti, no ocupo de mencionarte Canallado, todos estamos juntos pa' ti Es vacía escribir, ya deja de mentir Y andate con cuidado, porque andamos por ahí Andese al tanto, de lo que hacemos si me lo encuentro Tenga cuidado que no es invento ¿Sabes quién se metió a la boca de lobo con los derrumbos? ¿Sabes quién se metió a la boca de lobo con los derrumbos? Yo ando solo en calle, tú dime con quién te juntas Quieren ser malos cuando graban sus canciones No engañen a la gente y eviten devoluciones Lo tomes como tú, lo tomes como lo tomes Tú me conoces rápido pa' la visión Tú sabes quién soy y que no ando con niñería Si tienes sabiduría, lárgate con esa cría Que los cobardes, bro, no duran mucho Rumor de envidia, eso es lo que escucho No, no tiene sangre fría, la corona es mía No va a dormir en paz Si usted ya sabía, para que se me olvidaría Tú me quita de verdad Andese al tanto, de lo que hacemos si me lo encuentro Tenga cuidado que no es invento Sabes quién se metió a la boca de lobo con los derrumbos No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Me hicieron nada más para nada Y sus palabras no respaldan Si esto ves, para que cierren la boca Pa' que se caiga en el hocico, cabrón, entendido Ok, no saibu y nunca Cada vez elevándonos más Y ustedes donde mismo Como siempre Para atrás En retrocesos Estancados por la puta envidia Poesía en la calle Enemios ¡Gracias! 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 Gracias.